¡Qué gustito y qué placer andar en la cocina! ¡Qué gozada al pensar en lo que viene después! ¡Mira que hay que comer bien y todos los días es una alegría aprender a cocinar! Muy buenas queridas amigas, amigos y familias. Viernes, fin de semana y los fines de semana solemos abrir el balcón para que nos pidan cualquier cosa. ¡Vamos, adelante! Hola, Carlos. La receta que me gustaría que hicieras es el pollo a la miel. A mis hijos les encanta, pero me queda un poquito caldoso. A ver si me ayudas a mejorarla. ¡Adeo! ¡Adeo, hombre, Gemma! Muy bien, muy bien. Bueno, pues claro que te voy a ayudar a mejorarla. No sé si lo voy a mejorar, pero a decirte cómo quede la salsa más espesita, seguro que te doy la solución. Vas a ver, sencillo. Arrancamos como siempre. Nos lavamos las manos. No dejéis nunca, antes de empezar a cocinar, de lavaros las manos. Siempre. Con el grifo cerrado, ¿eh? Para no estar ahí perdiendo agua a lo bobo, ¿no? Ahora ya nos aclaramos, nos secamos y arrancamos. En un boleo estoy haciendo este pollo a la miel que me pide Gemma. Dice que a sus hijos les encanta. Pues luego de segundo te voy a preparar una tarta de pera que les vas a hacer también. Y les vas a encantar hoy dos veces. Con el pollo y con la tarta. Tú y cualquiera que me vea. Y vamos con la receta de muslos de pollo que nos manda Gemma Martínez desde Terrassa. Terrassa, en Barcelona. Mirad. Tengo cuatro muslos de pollo. Tres ya tengo deshuesados y ataos. Yo luego os enseño cómo deshuesar. Pero también se compran deshuesados los muslos de pollo. Ahí no tenéis problema. Tengo harina para enharinar y rehogar o dorar. Cebolla, miel, porque es un pollo a la miel. Soja y un caldo natural de pollo. No vamos a ponerle todo. Pero vais a ver que es sencillo. Seguidme la pista porque esta receta es de las de triunfar también. Mirad. Ponemos primero la olla. ¿Por qué? Se puede hacer una cazuela normal. Pero en la olla, una vez que tengamos ya la cebolla bien pochada y el pollo doradito y eso, en la olla luego en seis, siete minutos se nos va a hacer. Seis, siete minutos, sí. Suficiente. Vais a ver. Es que esto es cocina al toque, como solemos decir. Cocina rápida. Mirad. Primero, ponemos a calentar el aceite. Pongo la cebolla cortada en juliana. Luego pasaremos la salsa. Pero la vamos a cocinar en juliana, como lo hace Yenma. Y hablando de Yenma, tengo yo una hija en Barcelona, Alex, que es hijo de otra Yenma. Les mando saludos, Alex Guirado. Les mando saludos muy cariñosos. A mi hija y a su madre y a la abuela. Gente maravillosa. Es hijo de un difunto amigo mío, Ginés Guirado, con el que tenía una grandísima amistad. Les mando saludos cariñosos. Me unen muchas cosas a mí, a Cataluña, porque tengo otra nuera que es de Mollerusa. La pareja de mi hijo Charlie, de mi hijo Carlos. Y les mando también saludos cariñosos. ¡Cómo no! Y a toda Cataluña y a toda España y al mundo entero. Ya sabéis que cómo estoy saludando. A toda la gente de Bien. Saludos muy cariñosos. Bueno, la cebolla. La vamos a pochar. Esto ya sabéis que siempre os digo que enriquece las comidas. He cortado sin gafas la cebolla. Y con estos ojos verdes míos ya empiezo a sentir un cierto picor. Con esos ojos verdes. ¿Cómo es el mundo de los que tenemos ojos verdes? Mirad, un muslo de pollo. Imaginad que habéis comprado así los muslitos. ¿Cómo deshuesarlos? No tenéis problema. Con una puntilla aquí a ras del huesito este, tiene dos huesos. Como nosotros. Del muslo primero, este de aquí y de aquí para abajo hasta el tobillo. Así de claro. Y con mimo, tranquilidad. No pasa nada. No os vais a cortar ni tiene problema. Mirad. Así ya está apareciendo uno de los huesos. Como si fuera el fémur nuestro. Ahí. Así, despacito. Y ya tenemos uno dominado. Este. Una vez que tenemos este dominado, nos vamos a por el siguiente. Le hacéis un corte aquí al muslo así. Al jamoncito de pollo. Y a ras del hueso os vais hasta la rodilla. Aquí. Así. Tranquilidad y buenos alimentos. Poco a poco. Poco a poco. Que es como se hacen las cosas bien. Ahí. Quieto. Aquí, ahora por aquí. Le meto el cuchillito. Se lo saco por aquí. Así. Y nos vamos a ras del hueso. Así. A poquitos. A poquitos. Y lo tenemos ya prácticamente dominado. Mirad. Ya está. Hasta aquí hemos llegado. Aquí tenemos ya el muslo deshuesado. Luego lo que haremos es sazonarlo y atarlo. O sea que vamos a manejar primero la cebolla un poquito. Me veis como ato el muslo y seguido lo ponemos a dorar en una sartén pasándolo por harina. Bueno, el pollo yo he deshuesado este. Tengo aquí otro que lo he comprado deshuesado, que es lo mismo. Pero vamos a cocinar uno, el que he deshuesado yo. Y vamos a atar uno. Vamos a cocinar los cuatro. Mirad. Salpimentamos el pollo así en abierto. Le ponemos sal. Le va muy bien un poquito de pimienta molida, si os apetece. Le va muy bien. No tenéis por qué ponerle. Y lo enrollamos. Una vez enrollado, lo atamos con lid de cocina. Mirad. Esto es lid de cocina. Una lid que se utiliza en la cocina cuando hay que atar cosas. Y no tenemos ni un problema. Hacéis así. Hacéis un nudo aquí. Podéis atar luego de la forma más sencilla que sería, dándole vueltas, sin más a la lid. Pero yo os voy a enseñar un sistema que solemos utilizar los cocineros habitualmente. Mirad, es así. Podéis hacer así, dándole vueltas. Pero hacéis así. Ahí. Y va quedando bonito. Al final el atao es para que no se nos desmorone el pollo. Le dais unas cuantas vueltitas así. Vamos haciendo presión. Tiráis de la cuerdita. Otra vuelta más. Aquí. Acercáis. Así. Así. Y así. Aquí ahora le damos un corte a la lid de cocina. Le hacemos un nudo aquí. Y ya tenemos el muslo de pollo atadito. Para que no se nos desmorone. Así. Perfecto. La lid sobrante se la corto. Tenemos los cuatro muslos atados. Bien. Ahora, como se nos está pochando la cebolla, le doy otra vueltita. Es interesante siempre pochar, como suelo decir yo. Le doy calor a esta sartén. Y aquí vamos a enharinar los cuatro muslos y los vamos a dorar. Los vamos a sellar. En un poquito de aceite. Como dos, tres cucharadas. Suficiente. Para cubrir el fondo. Y calentamos estos cuatro muslitos. Les he puesto sal y pimienta por dentro. Ahora por fuera los sazono un poquito también. Ahí. Pongo la harina en una fuente para no manchar mucho. Siempre es más fácil poner aquí que manchar mucho sitio. Entonces, os recomiendo siempre tener una fuente así. Ahí. Y aquí enharinamos los muslos. Mirad. Enharinar. Esto. Gemma que me estará viendo. Creo que estará de acuerdo con lo que estoy haciendo. Así. Ahí. Ahí. Ya tenemos dos. Vamos a enharinar el tercero. Yo creo que vamos a dorar los cuatro en la misma sartén. La cebolla se sigue pochando. No pongáis fuego muy fuerte para que no se os queme. Una cosa es dorar y otra cosa es que no se ponga muy negra la cebolla. Porque luego, aparte de feo, le da sabor. Y vamos dorando los muslos. Acerco aquí. Y así hemos manchado muy poco. Esta fuente ya a lavar. El resto de la harina lo retiro. Y nos quedamos aquí dorando estos cuatro muslos que están simplemente deshuesados, sin relleno de ningún tipo. Seguimos controlando la cebolla y seguimos controlando los muslos de pollo. Esperadme el siguiente paso. Interesante. Ya tengo los muslos enrollados doraditos. Apago el fuego y los introduzco en la cebolla que también la tenemos ya pochada. Es sencillo este plato. Muy sencillo, vais a ver. Y ahora me falta añadirle la miel, la soja. ¿Veis los cuatro muslitos ahí en el fondo? Muy bien. Perfecto. Le añadimos la miel. Un alimento, 10. España está a la cabeza en Europa de producción de miel. Bueno, en esto somos campeones también, ¿eh? Como en cítricos, como en aceite de oliva, como en grandísimos vinos y en otras muchas cosas. Cuidado, en deporte, cuidado, ¿eh? Tenis, barbinton, fútbol, natación. Tenemos grandes... Soja. Como una cucharada de soja, ¿eh? Sin abusar. Eso ya tiene su puntito. Y ahora, 300 mililitros de caldo de pollo. Vamos a ver cómo lo hace nuestra amiga Yemba. Y 300 son más o menos hasta ahí. Perfecto. Esto ya una vez de abrir lo guardáis en el frigo, ¿eh? Le añadimos el caldo de pollo. Si no tenéis caldo de pollo, pues caldo de verduras, incluso con agua. Pero claro, con esto os va a salir mucho más rico, ¿eh? Ahora, cerramos la olla. Esta es la historia. Que os decía yo lo de la rapidez. En una cazuela normal, ponerse a hervir y con tapita igual media hora le hará falta. Aquí, en siete minutos, tenemos cocinados los muslos de pollo. Vamos a dejar que empiece el vapor y en siete minutos, luego sacamos los muslos, le damos el punto a la salsa. Y te digo una cosa, Yemba, que me dice que te suele quedar ligera. Nosotros lo que vamos a hacer es sacar los muslos y reducir la salsa, bien reducida. Y ahí siempre se evapora el agua y se queda más espesito. También podríamos haberle añadido ahí dentro, cuando estaba la cebolla pochada, una cucharada de harina. Y le echarle luego el caldo y también te sale un poco más gordito. Y la última solución, cuando tengáis una salsa muy ligera, me habéis visto muchas veces harina de maíz, una cucharada de harina de maíz diluida en agua fría y le vais echando en caliente y se liga solo. No les deis salsas muy ligeras. Haced que liguen, porque siempre están más interesantes. Porque queda como meloso, la salsita encima de los muslitos. Ha hervido 7 minutos con el vapor, ya ha perdido el vapor y abrimos la olla, mirad. Ahí, quieto, las gotas ahí dentro. Vale, sacamos los muslos. Están perfectamente cocinados, ¿eh? Vamos a ver, los saco aquí a una fuente. Así. Porque ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a desgrasar un poco. ¿Sabéis por qué os digo desgrasar? Porque como hemos metido los muslos con su piel y en la piel está la mayor parte de la grasa, mirad, con un bol, inclináis así y le quitamos... Veis, no hace falta. Esta grasa está sobrante. Esta grasa está sobrante. Se la quito y así evitamos tomar grasas de sobra. Incluso un poquito más. Así. Ahí. Perfecto. Hemos desgrasado. Es interesante esto de desgrasar. Bueno, ahora las opciones para que la salsa no quede ligera. Yo le voy a dar un hervor. Voy a reducir esta salsa y al reducir se va a espesar. Vamos a dejar reducir. Otro paso sería lo de la harina de maíz, que os he dicho antes. Diluida en agua fría y añadir ahí y se liga solo. Pero hoy hemos tomado la opción de reducir. Veis, está hirviendo a fuego fuerte y en 3-4 minutos se va por el agua y eso quedará más espesito. Lo trituraremos, quitaremos las cuerdas a los muslos, los pondremos otra vez un ratito a la salsa y a servir. Vamos a dejar que reduzca. Vamos a hacer una reducción natural por hervor. ¡Qué bien huele la cocina! En el rato que yo le he quitado las cuerdas, se ha ligado la salsa. O sea que en 2-3 minutos, a fuego fuerte, reduce y liga la salsa. Ahora lo vais a ver. Ya están las cuerdas quitadas. Vale, mirad. Y como esto está caliente, presentamos aquí la ración, así. Ahí. Y ahora lo que hago es... Con un cucharón... Mirad la salsa como está, ¿eh? Vais a ver. La voy a poner ahí, encima del plato. Quieto ahí. Argueñano. Perfecto, ¿no? Un poquito más de cebollita. Ahí. Sí, señor. Muy bien. Pollo a la miel. Amigas, amigos y familias. Ahí está. El resto, como hacemos siempre, colocamos aquí en una fuente los tres muslitos que tenemos, los salseamos y nos vamos a la mesa. Bien merece la pena. Este fin de semana, ayer os hice un arrocito bien rico, ¿eh? Un risotto. Pues hoy, muslos de pollo. Este fin de semana, venga, a cocinar, demostrarme el cariño. Bueno, vaya otoño que nos espera, ¿eh? Con lo bien que estamos cocinando, esto va a ser otoño feliz. Feliz, feliz. Ahí. Los tres muslitos y aquí la ración. A ver, me voy a la mesa, presento esto y arranco en un instante con una tarta de pera que vais a poder hacer todos en casa. Estamos en temporada de peras y esta tarta es muy fácil de hacer y muy rica de comer. No os la perdáis. Aquí tengo los ingredientes para hacer una riquísima tarta de peras. Tengo el hojaldre, que es comprado, ¿eh? Este no tenéis ningún problema. Tengo cuatro peras y estamos en plena temporada. Tengo crema pastelera, tengo mermelada y tengo unas hojas de menta. Lo primero que vamos a hacer es, con este hojaldre que hemos comprado, cubrir el molde. Mirad, esto viene así, no tenéis ningún problema. Lo único que hay que hacer es colocar esto en el molde e ir acomodándolo. Con los dedos, veis, esto es lo que hay que hacer. Ir acomodando la placa esta de hojaldre que tenemos, así, ahí, con los deditos, prensáis así un poco. Ya veis que aquí sobra un poco, ¿no? Pues ese sobrante, con la parte de atrás del cuchillo, podéis recortar así. Mirad, muy sencillo. No tiene ni un problema. Y ya le damos la forma idónea, ¿eh? Esta tarta es muy sencilla porque lo hacemos todo en crudo, ¿eh? Hemos puesto el hojaldre. Ahora, cubrimos con la crema pastelera, ¿veis? El fondo. Aquí tenemos la crema pastelera. Ponemos toda la crema aquí y la repartimos bien, bien repartida por toda la tarta. Así, abrís. ¿Veis? Si tenéis problema para hacer la crema pastelera, en nuestra web cocinaabierta o en hogarmania.com tenéis las recetas que le habéis visto a mi hermana tantísimas veces hacer. Con una crema de queso también iría bien. Una crema de queso aquí en el fondo y las peras encima, ¿eh? Pero todo en crudo, ya veis como lo estamos montando, ¿eh? Cubrimos bien todo el fondo. Vale. Una vez que hemos cubierto el fondo, vale, lo tengo perfecto, aprovechamos toda la crema pastelera, retiro esto y aquí hacemos ahora, pelamos las peras, mirad, pelamos las peras muy sencillo, peras sanas, así. Esto hacerlo en el último momento porque si no se oxidan, ¿eh? Pero esto se hace en un boleo, lo vais a ver. Me vais a ver montarlo en un plis plas, como suelo decir yo. Una vez que hemos pelado la pera, la cortamos, le cortamos el rabito, la cabecita, abrimos por la mitad y le quitamos el corazón, mirad, con la puntilla. Hacéis así. No tiene ni un problema esto. Con un poquito de paciencia, ¿veis? Le hemos quitado. Ahora, seguido, cortamos así. En lonchitas no muy finas ni muy gruesas, ¿veis, no? Este tamaño más o menos yo creo que es el ideal. Y empezamos a colocar encima de la crema pastelera, con mimo, cubriendo toda la tarta. No hay más problema que este, ¿eh? Y ya estamos con esto rematado. Ahí. Perfecto, ¿no? Bueno, ahora solamente tenemos que asentar la tarta aquí, en la placa de horno, y nos vamos al horno en 20-22 minutos a 180-190 grados, 10 grados arriba-bajo, no tiene importancia. Se va a hacer la tarta toda a la vez. En 22 minutos a 190 grados, 21-22 minutos, se nos ha hecho. La hemos dejado a temperar un poquito, no en caliente-caliente. Cuando ya ha temperado, ahora es el momento. Mirad, me acerco aquí al plato con una espátula. Nos ayudamos así, ¿veis? De esta manera, ya se ve que el hojaldre está cocinado. Ahí está, perfecta. Algunos haréis de manzana. Pero os animo a que hagáis de pera también, porque quedan muy ricas las tartas de pera, porque las peras ahora están en su momento. Y ahora un baño, mirad, como un barniz, de una mermelada. Albaricoque, melocotón, fresa, lo que queráis. Pero este brillo refresca mucho la tarta. Le da mucha vida, ¿eh? Así. En toda la vuelta. Yo os la recomiendo atemperada, que la comáis. Que en caliente tampoco estará mal, ¿eh? Pero un poco así como templadita, que sin que esté fría. Me parece lo ideal. Que cuando la gente esté empezando a comer, hacer la tarta. Y para cuando hayáis comido el primero y el segundo, está el postre en su momento. ¿Veis? El brillo le realza el sabor y le da mucho toque, ¿eh? Le ponemos aquí nuestro toque refrescante, la mentita. Y nos vamos a la mesa. Bueno, vaya comidita hoy también, ¿eh? Los muslitos a la miel de la amiga Gemma, a la que le voy a mandar este libro a su casa para que siga cocinando. Que tengáis un buen fin de semana. Adiós a todos. El lunes estoy aquí en la antena 3, la antena de él. Ña, ña, la antena 3, la tele. ¡Wow, wow! Abierta. Buen fin de... La antena 3, 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 la